Armando Rivero es concejal municipal y tiene una función que es la de contralor. No puede controlar su propio local de Trasamoneda porque es suyo, nadie está obligado a declarar en contra suyo. Pero tiene la obligación de controlar todo lo que hace la municipalidad, tanto en la ejecución presupuestaria y en la ejecución de obras públicas. Pero mucho no se le puede pedir a Armando Rivero porque ustedes recordarán que él aprobaba, por ejemplo, una ejecución presupuestaria con informe verbal en la época de Eladio. Pero ahora Armando fue más allá, Néstor. Él está verificando, siendo concejal municipal, obras ejecutadas por el gobierno departamental. O sea, funge como concejal departamental. Y sí, junto con su esposa. Se fue a entrar ayer al despacho del gobernador a medir su escritorio, a medir la ventana, se fue a la residencia universitaria a ver la calidad de la pintura, se fue al cerrito. O sea, lo que él tiene que hacer en la municipalidad no lo hace y lo hace a nivel departamental. ¿Y por qué eso? Y no sé, está tan estrabillado, o sea, tiene los cables cruzados, supongo. O está expandiendo su nicho de mercado. ¿Por qué mercado? Y no sé, o encuentro acá un problema, lo que supuestamente siempre es su conducta política. Encuentro un problema, negocio la solución, no pasa, me olvido y sigo. Como cuando denunció venta de estupefacientes en locales de venta nocturna. Sí, y terminó eso. Y terminó eso. Bueno, a lo mejor a él cuando le afecta sus negocios las cosas denuncia, supongo, no sé, digo. Ahora, pero yo no le he visto a Armando Rivero ir con un metro en mano a medir un puente, o una escuela, o un empedrado que haya ejecutado el gobierno municipal. Ese sí es su rol, y le vamos a acompañar. Pero de atrevido se va y hace eso con las cuestiones departamentales. Que no está mal, que tiene el derecho a hacer. Pero su obligación primera, ¿cuál es? Cumplir con el municipio. Y digo también, de algún modo no es avasallar la investidura misma de su esposa. Hasta resulta ofensivo, digo, para su propia esposa. Ella, ella, es la concejal departamental. Sí. Y que ella no puede dar un paso sin la aprobación de su marido. Sí. Ese es un nivel de sometimiento a un machismo retrógado, pero absoluto. Aunque la concejal departamental, Liliana Báez misma, había dicho en su momento que, por ejemplo, no le llamemos por su apellido natural, digamos, sino por el de su esposo. Bueno, entonces, eso nomás digo. ¿Qué es lo que está buscando Armando Rivero? ¿Qué está buscando? Encontrar algo y decir, hey, Marcelo, yo daña... Le está guionando algo seguramente a su esposa. Sí. Nada mejor dicho, eso no es faltarle al respeto, eso no es faltar a la verdad. Le está guionando algo a su esposa porque es quien tiene voz y voto en la Junta Departamental. No va a poder él ir a ocupar el cubo. Si pudiera lo haría, por lo visto. Si pudiera lo haría, evidentemente. Pero él se va a hacer las inspecciones con... Y claro. Y después le dice... Que yo pude... Afe... Afe... Concejala, Liliana, se envíe... Coa, ape, no, ni coa, ja, topajan, de, jota, eres, coxa, ja, moxa. Sí. Ja, de huellita, de ñumongetala, gobernador, ni, ape, ja, coa, ja, moxa, ja... Ya crean el problema, no sé si ese es el objetivo, pregunto, ya está de manera risible. Ya crean el problema, a ver, porque acá puede haber algo, ¿verdad? No sé si es denunciable una cuestión de mala gestión administrativa o no sé si es con un fin sugestivo también. Esperando algo por detrás, por debajo, qué sé yo. Se puede suponer. Pero no deja de ser llamativo, cuanto menos. Sí. En su momento, recordaba la gente el proyecto de ordenanza para la construcción de condominios en Coronel Oviedo, por ejemplo. Sí. Y eso, él se había opuesto, pero férreamente, incluso se dieron datos reveladores de que él había encaminado, no sé si decir, una especie de trabajo de gestoría para la empresa constructora. Y que nunca... Esas cosas están dentro de las atribuciones de un concejal municipal. Y que él pasó así, en pasamano, el papel. Y el otro día, Diego González Torres dijo, se presentaba eso como la panacea que hay que aprobar ya, porque la otra semana empezaba ya a darle trabajo a más de 300 personas. Y nunca pasó nada. Nunca, nunca. O cuando cortó, mutiló el documento. Sí. O la denuncia de que le quitaba la mitad de su sueldo a una funcionaria embarazada. Ajá. Y todo eso los concejales... O en algún momento cuando se extravió el libro de Aftas, sí. Todo eso los concejales le toleran y va a seguir haciendo lo que quiere. Porque le toleran. Nadie levanta la voz a decirle, vos estás violando las normas. O estás cometiendo un delito. Nadie. O cuando sus propios colegas decían que él iba con arma en las sesiones. Sí, 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 sí. Arma de fuego. Arma de fuego. Bien. Está suelito.